mayor ct2 que pasa gente bienvenidos a un nuevo blog aquí en mayor ct2 donde pretendo contaros a vosotros una noticia prácticamente reciente de hace un par de días muy 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 importante para mi vida y es que he dejado el baloncesto por dónde empezar muchos habréis visto bueno a lo largo de toda mi historia de los vídeos de vez en cuando lo he comentado ha salido el tema o simplemente en mi twitter que me defino como humorista cineasta blogger crítico escritor músico dibujante manga jugador de baloncesto ahí está pues todo esto ha sido hasta este lunes que fui a mi equipo entrené por última vez y al final pues me despediré todos y os preguntaréis por qué porque habré dejado esto y no sé luego también vosotros muchos sólo por el tema de la altura ya si no sabíais que jugar baloncesto lo intuíais no haces deporte seguro que es baloncesto pues ahí está lo típico me preguntáis la altura luego si jugar baloncesto pues el caso es que si llevo o llevaba hasta ahora cinco o casi seis años jugando el baloncesto pero la verdad es que nunca había querido jugar baloncesto yo jugaba prácticamente obligado por así decirlo es la única cosa que he hecho básicamente en los últimos años simplemente porque así lo quería mi padre él desde su punto de vista bueno pues me decía que lo hiciera por por mi propio bien no creía que podía llegar a jugar bien al baloncesto y meterme a jugador profesional y ciertamente yo creo que así podría haber sido pero tenía una falta de motivación bestial y estaba muy ocupado con otras cosas no tenía tiempo para ocuparme realmente de manera potente con el baloncesto y si realmente hubiera salido alguna oportunidad de seguir subiendo en lo que es digamos niveles de baloncesto no habría querido porque me he dado cuenta de que el mundo del baloncesto hay muchas puñaladas traperas no estoy hablando con ello cuando subes de digamos escalafón por ejemplo de de junior a sub 21 y de sub 21 a primera o segunda autonómica de hecho muy al contrario según he ido avanzando en el tiempo me he encontrado con un equipo más majo todavía y en el equipo del último año en que estaba me he sentido más a gusto que nunca a diferencia de yo que sea a lo mejor los primeros equipos en los que estuve pero si he visto algunas veces no sé estuve en el campus del élite joven un par de años donde básicamente se junta la élite del del baloncesto español si es cierto claro ahí obviamente era de los peores no había gente del barça del hospitalet en fin había todo cristo había negros había griegos y se respiraba un aire de envidia y de no sé no me gustaba absolutamente nada luego también pues es que es eso llegar a lo más alto en el mundo del baloncesto es meterse de hostias no es nada parecido a youtube donde si es cierto que hay una mafia de la hostia por mucho que todos diga que no hay una mafia de la hostia pero por lo menos no te tienes que pegar con nadie si no quieres tú tienes tu canal trabajas lo que quieres y luego ya de ahí pues puedes tener retribución o no económica depende de tu partner y ya está tú haces lo que quieres y se acabó pero el mundo del baloncesto inevitablemente existe trabajo de equipo existen mafias con las que tienes que lidiar algún entrenador que a lo mejor te favorece y por retorno tanto por muy malo que seas te saca o por la tanto o incluso por el contrario estás con un entrenador que a lo mejor no te quiere ver ni en pintura y aún así te coge pero no te sacan los partidos pero en fin el caso es que si es cierto que por un lado no me gusta todo ese aspecto a mí el deporte me encanta pero os digo que odio el deporte competitivo o sea me encanta salir a correr me encanta hacer pesas básicamente por el logro que consigo después de hacer las pesas me gusta hacer gimnasia bailar yo que sé pachangas con los amigos baloncesto fútbol pero no me gusta estar dentro de un equipo que me fuerce a ir lunes miércoles y viernes por las tardes a entrenar y luego los domingos a ir a un partido porque ese resulta me encorseta el horario me quita muchas horas y no sólo ya por los entrenamientos en sí mismo que realmente no duran tanto pero con que dure un entrenamiento una o dos horas con que el desplazamiento dure una hora o dos horas más o el que te preparas y tal vuelves te duchas tal está que te quita de un plumazo cuatro horas por entrenamiento y luego no te deja hacer planes los domingos entonces sobre todo conmigo que soy una persona muy atareada que me dedico a los vídeos y que desde hace poco por fin vivo mi vida personal de una manera un poco más intensa no como hace un año que era bastante parado necesitaba ese tiempo pero es que a mí el baloncesto nunca me había gustado y como ya os digo estaba obligado de pequeño realmente me dedicaba a otras cosas también pero pasaba un poco lo que esto que es que básicamente aunque me dijeran que valiera para esto obviamente con mi altura ni siquiera necesito valer o sea mido dos metros por poco que haga ya puedo estar en equipo de baloncesto pero también valía como ajedrecista como pianista o sea yo me acuerdo que el ajedrez se me daba bien de hecho mi micrófono lo está sujetando una copa de ajedrez pero desde muy pequeño no me interesaba seguir estudiando ajedrez y lo dejé y luego por otro lado está el tema del piano que se me daba muy bien me decían que tenía dedos de pianista y que el público a mí no me ponía nervioso estaban encantados cuando yo tocaba en público y eso que era bastante pequeño pero se me daba bien sin embargo a mí no me interesaba ser un pianista famoso porque no sé no me gustaba avanzar en ser pianista porque es que yo no le veía ninguna gracia ser pianista y ya desde pequeño ya desde hace más de 10 años a mí lo que me fascinaba era el mundo del cine o sea yo quería ser cineasta razón por la cual me he metido a hacer vídeos y no quiero hacer otra cosa que no sea hacer vídeos de hecho si ahora me permitieran hacer cine en plan de películas de dos horas yo me metía de cabeza con eso digamos que de pequeño lo único que quise ser antes de ser cineasta era ser arqueólogo o sea primero quería ser arqueólogo y luego ya a mis 10 años o por ahí tenía muy claro que quería ser cineasta entonces bueno pues dejé la música dejé el ajedrez y a mis 14 o 15 años bueno pues yo era alguien bueno pues eso que le gustaban muchas cosas creativas todo ese rollo los ordenadores también pero sin embargo como contrapartida no me gustaba nada el deporte ni siquiera como me gusta ahora o sea ni el competitivo ni el deporte de ninguna clase así que os puedo decir que básicamente me vino mi tutor que por aquel entonces además coincidía que en el colegio mi tutor era mi profesor de gimnasia y me dijo que por el bien de mi cuerpo porque por entonces era un maldito cuerpo escombro debía meterme en algún deporte me dijo que lo mejor sea la natación pero que por mi altura obviamente pues a lo mejor también me convenía el baloncesto entonces yo que odio el agua odio el agua a muerte o sea estuve unas vacaciones en mallorca y no pisé literalmente no pisé el agua pues hice lo que pudiera hacer para alejarme de las piscinas de cloro que es meterme en baloncesto al principio si es cierto con algo de ilusión pensando en que podía hacer algo en el mundo del baloncesto pero en cierto modo mintiéndome a mi mismo y algo que no duró más allá de la universidad porque ya cuando entré en la universidad dejé el colegio fue un mundo que dejé atrás luego empezó a salir todo este tema de youtube con el que aparecieron un montón para mi de ofertas de realmente de poder trabajar y dedicarme a hacer vídeos entonces el baloncesto pues ya no no era para mí no lo futurizaba no no veía ninguna salida en él y bueno nunca me había divertido o sea a mí el hecho de ir a los entrenamientos ya os digo era como estar esclavizado porque no me permitía ni hacer planes por los lunes miércoles viernes me quitaba tiempo de grabar vídeos yo que sé luego también muchas veces me quejaba porque no podía seguir mis planes de entrenamiento personal de hacer pesas o salir a correr porque tenía que ir al entrenamiento entonces el entrenamiento me agotaba pero no me formaba físicamente como yo quería entonces bueno el baloncesto cumplió su parte en lo que debería haber sido inicialmente que es simplemente pues eso formarme físicamente cosa que consiguió en los primeros dos años o sea nada del otro mundo pero bueno lo suficiente para ser alguien que se valía corriendo y que luego al final terminé sacando notables y si hubiera durado un año más habría sacado destaca en deporte ya al final de en bachillerato pero bueno más allá de ahí no quería ir a mi padre le hacía ilusión que siquiera en el baloncesto pero es que a mí no me hacía ninguna entonces ahora ha cambiado todo completamente para mí ha sido un peso que me he quitado encima lastres completos como si fuera por un globo y tirara cinco sacos de lastre y el globo se pusiera a volar tenía muchas ganas de dejar el baloncesto y realmente no sabéis cuánto porque ni yo lo sabía cuando por fin dejé el baloncesto me sentí completamente libre me siento ahora como una persona nueva como si realmente fuera dueño de mi vida o sea es que pensando realmente cuatro de cada siete días de la semana los tenía jodidos por tener el entrenamiento tener que dedicarme a eso y toda la leche o sea para mí una semana sin entrenamiento era como una semana de vacaciones era para mí un lujo el levantarme un domingo y saber que no tenía que madrugar para un partido por la mañana o que por la tarde no podía hacer planes porque tenía que ir a tomar por el culo al sur de Madrid o al norte no, al norte no porque yo vivo al norte pero bueno, al sur de Madrid con horas de coche encima gastando gasolina en fin, una pérdida de tiempo bestial y realmente tenía muchas ganas de dejarlo pero hasta que lo dejé no me di cuenta de que tenía todavía muchísimas más ganas fue para mí una liberación tal que de verdad la noche antes de dejarlo o sea cuando ya decidí que lo iba a dejar y que solo iba a ir el lunes como último entrenamiento no me lo creía y ahora de verdad estoy radiante estoy muy feliz ayer se lo contaba a un montón de gente y de verdad que para mí ha sido algo único eso sí cierro una etapa de mi vida bastante importante en cierto modo si es cierto que me decía un amigo que lo echaré de menos es posible que alguna vez lo eche de menos pero más que nada por la gente a la que conocí me ocurre lo mismo que con la universidad a mí leer en la universidad no he aprendido una puta mierda o sea yo entré sabiendo porque llevo 10 años escribiendo y 10 años haciendo vídeos con lo cual no necesito que me enseñen una puta mierda pero cuando deje la universidad echaré de menos a toda la gente que he conocido ahí si es cierto puedo seguirla viendo pero obviamente no la veré tan a menudo porque cada uno seguirá su camino y es exactamente lo mismo que pasa con el baloncesto dejo a gente atrás pero bueno lo mismo ha pasado también cuando dejé otros equipos que dejé a ver a la gente pero bueno espero todavía encontrármelos por ahí o lo que sea y de hecho ahora me voy a tomar la libertad de editar mi biografía en Twitter y eliminar lo de jugador de baloncesto ya está ya está ya no soy jugador de baloncesto y ya no merece la pena que nadie vea esa descripción así que no sé la verdad es que me siento muy extraño porque no pensé que lo fuera a dejar tan pronto yo esperaba durar medio año más y dejarlo ya sea simplemente no presentarme al curso que venía pero era un peso encima mío enorme de verdad no lo soportaba y ya os digo una falta de motivación increíble de hecho me decía una de mis compañeros de equipo que el último día o sea no se esperaba que me fuera del equipo cuando había hecho uno de mis mejores entrenamientos y es que justo hice uno de mis mejores entrenamientos porque estaba contento era mi último entrenamiento así que qué coño estaba motivado porque iba a pasármelo bien para mí fue por eso fui porque yo quería yo podría haber llamado por teléfono haberle dicho al entrenador no voy a volver más y no habría pasado nada pero por despedirme de una manera un poco más educada y no sé por jugar el último entrenamiento no sé realmente divertirme divertirme cosa que no había hecho en todo el año pero es eso que sepáis que yo no tengo ninguna duda respecto a esto jamás la he tenido por lo menos desde hace años yo he querido dejar esto sobre todo el último año cuanto mejor me va el mundo de YouTube y mi vida en general porque además son dos cosas que han ido más o menos de la mano una se han ido ayudando a la otra la verdad es que desde lo más estúpido a lo más importante se están cumpliendo o parece que se están cumpliendo todos los sueños que tenía en tiempo récord los últimos 10 meses para mí han sido absolutamente bestiales y el resumen que saqué en Navidad diciendo todo lo que me había pasado todo lo que me había pasado de verdad que no es mentira es la pura verdad o sea yo he estado toda mi vida soñando con cosas y ha sido este año cuando las he estado cumpliendo una detrás de otra o sea mi vida está cambiando a pasos agigantados cada vez me estoy amoldando más a un estilo de vida que me encanta todavía me quedan bastantes cosas por cumplir quizá de hecho las más importantes pero os puedo decir que al día de hoy jamás he estado tan feliz veo que cada vez las cosas se aclaran más y más y aunque muchas cosas sigan oscuras ya os digo que mis sueños por pequeños y estúpidos que sean se van cumpliendo para mí dejar el baloncesto era uno de esos sueños o uno de esos deseos y ahora que soy libre es que son muchas horas muchas horas muchas horas que son libres para mí o sea para mí era como tirar el tiempo por un retrete o sea imaginaos que yo estoy ahora en la universidad no me enseñan nada pero sin embargo como ya llevo tres años y medio a las espaldas por quedarme un año y medio no me va a pasar nada es decir perdería más el tiempo si me saliera de la universidad que si me quedo ahora hasta el final entonces voy a aprovechar los años que ya tiran en la universidad para por lo menos sacarme el título que es básicamente para lo que estamos todos o al menos la mayoría si es cierto algunos no saben escribir y aprenden los primeros cursos pero ya básicamente lo que queremos es el título la licenciatura para luego poder trabajar con una mayor facilidad aunque la crisis nos esté jodiendo a todos pero en el tema de baloncesto me daba igual esperar cinco años más que un año antes si yo hubiera llegado a CB no lo habría querido me conocen más ahora siendo yo youtuber que lo que me conocerían dentro de cinco años si llego a EVA o a LEV o a CB es que es que es totalmente estúpido que me meta en algo que no me motiva y que aunque se me pueda dar bien los vídeos yo creo que se me dan mejor y que cojones es lo que yo quiero hacer así que ahora tendré tiempo para trabajarme a mí mismo con mis pesas saliendo a correr justo como yo pensaba también tendré de momento me dejaré una semana para descansar la rodilla porque tenía un problema y es que de tanto entrenamiento me estaba jodiendo la rodilla izquierda por el hecho de saltar de hecho en los últimos entrenamientos ya iba fatal porque estaba saltando con la pierna derecha porque la izquierda ya no aguantaba así que bueno de hecho hoy parece ser que ya está bastante bien dejaré un par de días más de reposo y a partir de ahí saldré a correr bueno hacer lo típico a mí me encanta sentirme atleta por así decirlo así que voy a darle caña al deporte por lo menos a mantenerme ligeramente en forma hasta que acabe la universidad así que nada esto es todo era para avisaros para contaros algo que me había estado tirando y de lo que he estado arrastrando durante 5 años y nada no sé qué deciros respeto si os gusta el baloncesto pero de verdad que a mí no me hacía ni puta gracia yo no me trago los partidos de la televisión porque a mí lo competitivo no me gusta luego hay más los rollos a veces con el equipo contrario en fin la de Dios pero básicamente me he quitado porque era algo que no me motivaba y que yo no quería hacer no quería dedicarme ni profesionalmente ni por diversión así que aquí estoy me echaré más pachangas desde luego con mis amigos sobre todo en verano ya las estoy esperando pero no pienso pisar de nuevo un polideportivo no pienso pisar un polideportivo a no ser que que una carreta o un par de tetas me tiren a un polideportivo y voy a hacer lo que pueda por alejarme de ellos odio los polideportivos así que nada espero que os haya interesado esta historia porque desde luego arrojará un poco de luz sobre mi personalidad y sobre todo mis asuntos personales que al fin de cuentas de alguna forma terminan atañando al canal y nada hasta la próxima